Aerolíneas Argentinas anunció que va a reducir el 20% de sus vuelos de cabotaje. En la provincia de Mendoza, esto implica que en la ruta de Mendoza-Buenos Aires serían dos vuelos menos de los que tiene actualmente. De los 58 se pasaría a 56 vuelos semanales. Esto es lo que han indicado desde Aerolíneas Argentinas y esto será a partir del mes de mayo. ¿A qué se debe esta situación? Al ajuste de la programación que están llevando adelante desde Aerolíneas Argentinas y que lo que han sostenido es que si bien representa un porcentaje similar al del año pasado que rondaba el 18%, tiene que ver también con la situación en la cual se está con la empresa debido a que muchos argentinos ya no están tomando vuelos para diferentes rutas y es por eso que han tenido que suspender y algunas veces los aviones no llenan sus diferentes pasajes y es por eso que van a tomar esta decisión. No se sabe hasta cuándo, pero al menos por ahora sería del 20% este recorte. No descartan que podría ser aún mayor en los próximos meses dependiendo de la recesión. Gracias.